Muy buenas a todos, aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional Donde si no, aquí en JDRAMADRID Vamos a hablar de una noticia que es bastante preocupante para todos los madridistas y para el DRAMADRID Ya que podríamos perder a una de nuestras joyas de la cantera Un jugador que para quien no siguió en su momento ascendió en el tramo final con Zidane y dio un rendimiento espectacular Hablamos de Miguel Gutiérrez, la perla del DRAMADRID Castilla Que hizo un final tremendo con el primer equipo y que tiene una cláusula muy baja, 40 millones de euros Y es que al parecer varios clubes top de Europa han llamado a su puerta para preguntar si podría ser que se quisiera unir a sus proyectos Todos esperábamos que el lateral izquierdo del DRAMADRID fuera Mendy y con Miguel Gutiérrez para rotar entre los dos Dependiendo de la situación táctica que se necesite, el rendimiento, si uno se lesiona, etc. Pero también se ha contado con que Marcelo podría salir, eso lo contábamos todos ¿Qué es lo que ocurre? Que Marcelo le queda aún un año de contrato y puede ser que lo quiera cumplir Eso le podría cerrar las puertas a Miguel Gutiérrez ya que Marcelo sería el primer capitán del equipo Y no creo que se quedase siempre en el banquillo o incluso no convocado Yo creo que iría e incluso jugaría Y esos son minutos que para Miguel serían minutos, bastante minutos menos Entonces es posible que Miguel se plantee una salida Yo creo que el Real Madrid sabe del potencial de Miguel Gutiérrez y que se lo querrá quedar Y por lo que parece al menos quieren renovarlo, ya sea para seguir en el Castilla o tener ficha de primer equipo Pero con una cláusula mucho mayor que permita que en caso de salir nos deje un buen dinero Y que no sea una auténtica pérdida de tener a un jugador que puede ser top en su posición Y dejándole ir por 40 millones de euros Espero que el Real Madrid sea listo Le renueve con la opción que sea Le pongo una cláusula a la altura de la calidad que tiene y del futuro que tiene Miguel Gutiérrez Y si alguien la paga, pues que se deje aunque sea 70, 80, 100 millones de euros Pero hay que dejarse la sangre para llevarse a este chico Porque es un chico que tiene mucho nivel Y sería una pena que el Real Madrid...